Para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y el Día Mundial del Idioma Español, los invito a escucharme en el Maratón Peregrino de Lectura el próximo viernes 23 de abril a las 7 de la tarde. Vamos a leer 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez un homenaje por su séptimo aniversario luctuoso. ¡Los esperamos!